Es tarde ya, caminas sin hablar Ya que más da si ya es nuestro final Quisiera que no fuera realidad Que aquí estuvieras hasta la eternidad Para quererte, quererte mucho más Para decirte que mi amor es verdad Que no es tan fácil vivir mi soledad Y quiero abrazarte aunque sea una vez más No te imaginas lo triste que es estar Viviendo de recuerdos nada más Deseando que vuelvas a regresar Ya no me importa perder mi libertad Con cariño para ti bonita Para quererte, quererte mucho más Para decirte que mi amor es verdad Que no es tan fácil vivir mi soledad Quiero abrazarte aunque sea una vez más No te imaginas lo triste que es estar Viviendo de recuerdos nada más Deseando que vuelvas a regresar Ya no me importa perder mi libertad No te imaginas lo triste que es estar No te imaginas lo triste que es estar No te imaginas lo triste que es estar No te imaginas lo triste que es estar